Listo. Buenos días a la aula de tercer año secundaria. Vamos a iniciar justamente una semana más dentro del curso de Historia Universal y vamos a tratar de acuerdo al proceso, a la secuencia histórica que hemos venido desarrollando, ya. El tema a tratar el día de hoy vendría a ser un proceso trascendental que va a marcar la historia mundial, llamado así la Revolución Francesa. La Revolución Francesa vendría a ser un movimiento liberal, revolucionario, de grandes cambios, tanto en el ámbito político, económico y sobre todo social del territorio francés. Va a ser la primera nación donde se va a determinar la caída del primer gran rey, de la primera gran monarquía absoluta. Va a ser un acontecimiento que va a marcar un antes y un después dentro de la historia mundial. Ya que la Revolución Francesa vendría a ser el término o la culminación de la Edad Moderna para dar paso a la última edad de la historia universal que vendría a ser la Edad Contemporánea. ¿Correcto? Como tú bien sabes, ya la semana pasada estuvimos tratando acerca del proceso de la independencia de los Estados Unidos, o también llamada la independencia de las trece colonias. Claro. Ese acontecimiento va a servir de inspiración para lo que va a ocurrir acá en Francia. El estallido de la Gran Revolución. La caída del primer gran rey en Europa. Vamos a comenzar. ¿A qué se le llama Revolución Francesa? Fíjense acá. Movimiento surgido en Francia en contra del antiguo régimen. ¿A qué se le dice antiguo régimen? Justamente al gobierno de la monarquía o de los grandes reyes. Con el fin de dar una nueva organización política, social y económica a los estados, estableciendo la forma de gobierno republicano. Es decir, la caída del rey, la salida del rey, obligar al rey a que se retire del gobierno para establecer un nuevo sistema político llamado república. En el cual el gobierno no va a estar ya supeditado en una persona, sino va a estar supeditado en varias, en varias autoridades. Entonces, eso es el objetivo que se plasma esta población que ya está cansada de vivir sometida durante varios siglos bajo el poder de los reyes. Ahora, este objetivo se va a trazar con el fin de obtener beneficios tanto de libertad, de igualdad y de fraternidad dentro del pueblo francés. Fíjense, ¿cuáles fueron los antecedentes antes de lo que vendría a ser el estallido de la revolución francesa? Uno de los grandes antecedentes, y quizás el cual nosotros lo conocemos, y como lo dice bien claro, es el Antiguo Régimen. Antiguo Régimen se le dice a las monarquías absolutas que estuvieron tomando poder durante varios siglos en Francia. Tú bien sabes que Francia estuvo gobernado por una poderosa familia llamada los Borbón. Claro, los Borbón gobernaron desde principios del siglo XV hasta mediados del siglo XVIII, justamente cuando estalla la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las características de este antiguo régimen que gobernó durante varios siglos Francia? En el aspecto político estaba la monarquía absoluta, el rey era considerado como el enviado de Dios para gobernar Francia. Tomaba todos los poderes, comandaba el ejército, él era quien establecía las leyes de los impuestos, nombraba y destituía a todos los funcionarios asesores que trabajaban para él y para el gobierno de Francia. Dirigía a la administración, es decir, controlaba todos los ingresos y egresos que tenía el reino de Francia. Prácticamente él era amo y señor de todos los poderes. Debido a ello, justamente se le constituye como una monarquía absoluta, ya que acapara todo el sistema de poder, tanto político, económico y comercial. Justamente acá tenemos la imagen de uno de los grandes y épicos reyes, justamente el último de esta gran familia llamada los Borbón que gobernaron Francia. ¿Cómo se llama este personaje que está en la mano derecha? Vendría a ser Luis XVI, el último rey Borbón, el cual fue sacado del gobierno producto del estallido de la Revolución Francesa. El rey, dentro del aspecto político, también controlaba a toda su población. Es decir, que restringía la libertad de toda la población, la libertad individual, la cual estaba sometida bajo la orden del rey. El rey acusaba a algún ciudadano enviándole una carta llamada así, la carta sellada, la cual tenía la intención de determinar quién era culpable o quién era inocente dentro de un delito. El rey era quien determinaba la ejecución de las personas, o si una persona era inocente o si era culpable. Prácticamente la población estaba sometida de brazos, de manos y de pies ante las decisiones del rey. El rey censuraba y no existía libertad de expresión. Es decir, que la población no tenía derecho a reflejar sus necesidades. En el aspecto social, la sociedad estaba dividida en tres estados, en tres grupos sociales. El primer estado. ¿A qué se le llama primer estado? Que está constituido por el clero, es decir, por las autoridades de la iglesia. Las autoridades de la iglesia no pagaban impuestos. Todo lo contrario. Ellos no estaban obligados a pagar impuestos al rey. Claro, donaciones sí. Donaciones podían entregar al rey, como a modo de agradecimiento, de consideración hacia el gran rey. La iglesia controlaba el estado civil del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que año tras año, hacían un registro de aquellas personas que fallecían, que nacían, y a su vez también, aquellas personas que contraían matrimonio. El clero o la iglesia también cobraba impuestos, que era el diezmo. El clásico diezmo que por lo general la iglesia, desde que existe, cobraba para poder sobrevivir. Participaba en la censura y en la enseñanza. Claro, la iglesia tenía mucho poder influyente en la cultura. Era quien restringía qué es lo que debía, qué es lo que no debía aprenderse, y qué es lo que sí debía aprenderse. Prácticamente, la iglesia era cómplice del rey. Tanto el rey servía a la iglesia, y la iglesia servía al rey. Era un apoyo recíproco, ya que según la idea del rey, él había sido un enviado por Dios. De esa forma justificaba su poder, y de esa forma sustentaba de que no había otra autoridad por encima del gobierno del rey. ¿Correcto? Ahora, el segundo estado. Estaba constituido por la nobleza. Nobleza quiere decir la sociedad de la clase media, aquella que vivía en palacios o vivía en provincias. Los palacios quedaban en la capital de Francia, que es París, y, o de lo contrario, vivían en diferentes ciudades aledañas a la capital, que eran aquella nobleza provincial. Ahora, ellos pagaban impuestos, pero solamente aquellos que ejercían un cargo importante, porque ellos tenían poder económico, tenían ingresos, grandes ingresos. Por eso, ellos estaban obligados a pagar impuestos. Solamente los que trabajaban para el rey. Ahora, poseía tribunales propios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada grupo de nobles tenía su propia institución que fiscalizaba al pueblo en general. Cada noble que asumía un cargo importante, que le era otorgado por el rey, controlaba a un determinado grupo de la población en Francia, como una especie de alcalde, ¿correcto? Y cada alcalde tenía su propia institución desde donde fiscalizaba. Explotaba a los campesinos, claro. Debido al poder que se le había encomendado, prácticamente gran parte de estos alcaldes sometían a la población, cobrándoles tributos, impuestos, explotándolos en las tierras, para que puedan generar producción. Y, por último, tenemos al tercer estado. El tercer estado vendría a ser ya la clase dominada, la clase sometida. Que estaba conformado por la burguesía, el artesano y el campesino. ¿A qué se le dice burguesía? Burguesía eran los pequeños comerciantes que poco a poco iban amasando fortuna debido a su arduo trabajo en el comercio. Artesano eran pequeños trabajadores dedicados al arte, que vendían en ferias sus trabajos para poder generar ingresos pequeños, para poder sobrevivir. El campesino era el que trabajaba la tierra para abastecer de alimentos a toda la población, incluyendo al rey, quien era quien más se beneficiaba de la producción. El campesino no recibía ningún tipo de salario, a diferencia del burgués, a diferencia del artesano, el campesino prácticamente vivía solamente de lo que producía, de un pequeño porcentaje, porque lo demás era prácticamente abastecido para la población. Y a pesar de ello, a pesar de que era la sociedad o el grupo social menos beneficiado, eran los que más pagaban impuestos debido a que no tenían un poder, no tenían derechos, no tenían beneficios integrales como sociedad. Ellos, como grupo sometido, deseaban tener o acceder al poder. Lograban, ellos deseaban lograr el Estado centralizado. ¿Qué quiere decir? Que se les diera beneficios, que poseyeran derechos iguales que las otras clases sociales y que no sean explotados por su condición. Entonces, justamente este sector llamado el tercer Estado va a ser quien va a levantarse en contra del gobierno del rey, cansado de la explotación, cansado de mucho abuso de poder, entonces se va a organizar y se va a levantar en contra de la monarquía, en contra del rey, debido a las medidas despiadadas que fueron sometidos durante muchos siglos. ¿Correcto? Pasamos al aspecto económico. El desigual reparto de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que quien era más explotado, quien era más obligado a pagar tributos, era el tercer Estado, o también llamado el Estado llano. Era la clase más expuesta a cualquier tipo de explotación y tenía que pagar varios impuestos, entre ellos el impuesto real, que era para beneficio del rey, los impuestos municipales que eran en beneficio de los alcaldes, de la nobleza, los impuestos feudales que se tenía que pagar en beneficio de cada señor feudal ubicado en una determinada comunidad, y los impuestos eclesiásticos que eran para beneficio de la iglesia. O sea, el pueblo, de lo poco que ganaba, de lo poco que tenía, tenía que entregárselo a todas estas autoridades, porque era una obligación. Y el que se rehusaba a pagar algún tipo de impuesto, se estaba yendo en contra de las decisiones del rey, y el rey era quien determinaba si esa persona era tomada prisionera, o en este caso era ejecutada, porque era considerado como traición a la patria. Entonces, hasta ese extremo llegaban justamente las decisiones que tomaba el rey. Ahora, en el ámbito, seguimos en el ámbito económico. Fíjate cómo era la condición que se vivía en aquellos tiempos en Francia. ¿Para qué servían todos los impuestos que se recaudaba del pueblo? Justamente para que el rey pueda vivir cómodamente, mientras que su población se moría de hambre. Tenía muchas necesidades, muchas carencias. Entonces, el dinero era mal administrado. Todos los impuestos que se recaudaban era para que la clase o la familia del rey viva con muchos recursos, con muchas comodidades, con una vida más pomposa, mientras que el pueblo se moría de hambre. ¿Correcto? Entonces, debido a esa mala administración, se generó una deuda pública. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo aportaba, pero no veía buenos resultados, no veía soluciones para la población. O sea, el pueblo pagaba, era obligado a pagar, pero no recibía nada a cambio. No era un trabajo recíproco. El rey simplemente recibía los impuestos y los derrochaba de una manera muy extravagante. Fíjense, el rey, con los impuestos que cobraba, generaba un derroche de grandes fiestas, actividades pomposas, los cumpleaños, las grandes reuniones, los grandes congresos que convocaba el rey, eran prácticamente el reflejo de esa vida de lujo, esa vida de caprichos que tenía el rey y su familia y sus asesores, como podemos ver en la imagen de la mano derecha. Parte de los impuestos, o gran parte de los impuestos, disculpen, recaudados, también fueron utilizados para la construcción del famoso Palacio de Versalles, que hasta hoy en día es considerado como el patrimonio de la humanidad. Es uno de los palacios más hermosos y que tiene gran gran cantidad de ambientes. Imagínense la magnitud de este gran palacio y la inversión que debió generar dicha construcción. Eso prácticamente fue la gota que derramó el vaso, que generó el descontento, la decepción por parte de la población francesa, para darle fin ya a este sistema represivo, a este sistema explotador. Y parte también de los impuestos que le eran cobrados a la población también eran utilizados para financiar guerras, conflictos con otros reinos, ¿para qué? Para expandir el dominio de Francia. Y muchas de estas guerras que participó Francia prácticamente las perdía. O sea, era un dinero invertido en vano. Es por ello que la población veía que el dinero que ellos contribuían los impuestos que eran obligatorios no les traían ningún beneficio. Todo lo contrario, el rey no sabía administrar esos impuestos, esos ingresos económicos, prácticamente se desperdiciaban en cosas muy banales. Ahora, pasamos al tercer punto. Las causas del estallido de la revolución francesa, de este gran acontecimiento. Como primera causa tenemos la arbitrariedad y abusos del antiguo régimen. Ya lo hemos dicho, el rey por ser el representante de Dios en la tierra, él tenía todos los poderes, concentraba todos los poderes, poder económico, político y social. Controlaba los poderes tanto el ejecutivo, tanto el legislativo y tanto el judicial. Era amo y señor. No había otra autoridad por encima del rey. Entonces, a eso se debe que el rey tomaba todas las decisiones y no había nadie dentro de la nación francesa que podía contradecir al rey. Entonces, ese fue un motivo, un detonante muy importante que dio origen a la revolución, a que el pueblo se levantara en contra de los caprichos, en contra de la explotación, en contra del abuso que cometía el rey, este último rey llamado Luis XVI de la familia Borbón. Ahora, otra de las causas que determinó el estallido de la revolución fue la acción de los filósofos ilustrados y enciclopedistas. Recuerdas muy bien, hace algunas semanas atrás hablamos del proceso de la ilustración. ¿Qué era la ilustración? Era una corriente filosófica que tenía como objetivo levantar al pueblo, incitar al pueblo a un cambio, a un cambio radical, a una revolución, con el fin de darle fin, darle caída al gobierno de los reyes en Europa. Entonces, la ilustración ya estaba incitando a esta movilización y Francia fue la primera nación en levantarse en contra del rey. y a partir de la caída del rey de Francia se va a producir la caída de otros reyes en diferentes naciones. Entonces, sirve como ejemplo la revolución francesa que fue copiada por muchas naciones europeas también para culminar con el gobierno de los reyes que durante varios siglos habían cometido actos despiadados. Tercera causa, la situación de la burguesía que deseaba llegar al poder. Claro, hace un rato estuvimos hablando que la tercera clase social llamada el tercer estado o estado llano estaba conformado por la burguesía, estaba conformado por los artesanos y los campesinos. La burguesía, como te lo comenté en ese momento, era un grupo que había amasado poco a poco grandes riquezas. A pesar de que estaba en el tercer nivel, a pesar que estaba también en el tercer nivel más bajo, era un grupo poderoso. ¿Por qué? Porque se dedicaba al comercio y de ello había generado grandes riquezas. Y justamente la burguesía va a ser quien va a encabezar la revolución porque de ahí van a surgir grandes líderes que van a llevar a toda la población a levantarse en contra del gobierno del rey. la burguesía aspiraba a subir de clase social. ¿Por qué? Número uno, porque la burguesía tenía poder económico, porque la burguesía también tenía capacidad intelectual y quería ascender dentro del margen de la pirámide social. ¿Correcto? Y claro, y lo va a lograr con el apoyo del pueblo que era la mayoría en Francia. Otra de las causas vendría a ser el derroche fiscal. Ya le hemos dicho, ¿no? Que era el dinero recaudado de los impuestos que se le obligaba al pueblo, pero ese dinero recaudado era mal administrado. ¿En qué lo utilizaba el rey? En sus fiestas, en sus... Lo invertía también en la construcción de su palacio, que era una necesidad no... no inmediata. También invertía el dinero en guerras que en muchas de las guerras fueron prácticamente un fracaso. O sea, era dinero que se utilizaba de una manera no inteligente. Es por ello que el pueblo estaba ya cansado con el rey. Que el dinero que recaudaba lo utilizaba en caprichos. Guerras, reuniones o fiestas, construcción de palacios, no había un trasfondo. No había una necesidad inmediata. Por ello que el pueblo estaba cansado ante las medidas que realizaba el rey francés. Y por último, la quinta causa vendría a ser los privilegios en la exoneración de pagos de tributos del clero y la nobleza. Como tú bien sabes, y ya lo hemos hablado hace un rato, tanto la iglesia como la nobleza no pagaban impuestos. Estaban exonerados. Los únicos que pagaban impuestos eran los que menos tenían, que era el pueblo. Y el pueblo ya estaba cansado de pagar impuestos. Impuestos que en sí, muchos de los casos no eran necesarios. Pero a pesar de ello, el rey abusaba de su poder y les obligaba a pagar a todo el pueblo impuestos. Claro, porque de esos impuestos vivía el rey. El rey no trabajaba. El rey vive de sus impuestos. y el pueblo ya no quería seguir otorgando dinero que era más necesario para la propia población que para el propio rey. Entonces, de esa forma se va a dar justamente el estallido de la revolución en el año 1789. Estalla la revolución. Es un año épico, un año importante que va a dar fin a la edad moderna, fin también a la monarquía absoluta, al gobierno de los reyes y va a dar inicio a la última edad llamada la edad contemporánea a la cual estamos viviendo hasta nuestros días. Fíjense, esta es la historia de la revolución francesa. Es un proceso muy largo que va a durar desde el año 1789 hasta el año en 1815. 1789 a 1815, de extremo a extremo en esta línea de tiempo. Pero la revolución francesa se divide en tres procesos. La etapa de la monarquía, etapa republicana y etapa napoleónica. Vamos a observar cómo se va a producir un gran cambio en Francia. La salida del rey, la llegada de la república y después el ascenso de Francia a convertirse en un gran imperio con el famoso Napoleón Bonaparte. Fíjense acá, la etapa de la monarquía se divide en cuatro momentos, estados generales, asamblea nacional, asamblea constituyente. Esos tres periodos se producen en un mismo año, del año 89 al año 90. El último periodo de la etapa de la monarquía se produce del año 1790 al año 1792 que vendría a ser la asamblea legislativa. En este último periodo se da la caída del rey, la ejecución del rey. ¿Cómo muere el rey? El rey muere bajo pena de la guillotina. Es decir, le cortan la cabeza al rey dando fin a la monarquía en Francia. A partir del año 1792 se inicia la segunda etapa llamada republicana. Una vez que el rey desaparece con toda su familia, son ejecutados, todos los funcionarios o los asesores del rey también son ejecutados, entonces inicia la etapa de la convención. La etapa de la convención vendría a ser ya el nuevo proceso republicano para elegir al nuevo gobernador o presidente de Francia. Ya no rey, sino presidente. El directorio vendría a ser el otro periodo que va del año 1795 al año 1799, donde va a estar gobernado justamente por un mandatario, un presidente. A partir del año 1799 se da ya el inicio al proceso de la etapa napoleónica. Está dividido en dos. El consulado, que va a ser el periodo donde van a gobernar tres mandatarios, tres gobernadores, y después Napoleón Bonaparte se hace con el poder absoluto, llegando al imperio, que va del año 1804 al año 1815. Todo ese proceso que ves en la línea de tiempo lo vamos a detallar minuciosamente de clase tras clase. Este periodo llamado Revolución Francesa, recién estamos en la parte inicial, recién estamos comenzando. Esta es una introducción, este tema es una introducción, todavía nos falta deslindar todas las etapas de la Revolución Francesa. Son tres etapas que nos va a demandar muchas clases a la posterior, ¿correcto? De esta forma estamos culminando con la clase del día de hoy, justamente la famosa Revolución Francés, un periodo de cambio social, político, económico en el Estado francés. Justamente de la Revolución Francesa se va a inspirar la independencia del Perú, claro, la independencia del Perú se va a inspirar de la Revolución Francesa, del gran acontecimiento que ocurrió en Francia, el cambio, la caída del rey, ya no más el gobierno del rey, para ser una nueva nación democrática con derechos, con beneficios, no explotada ya por un rey o por un monarca.